Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Picuiders del Mundo Mundial. Bueno, soy Serafín, ya me conocéis. Para aquellas personas que os acercáis a Picuida y a estos webinars por primera vez, deciros que, bueno, que soy enfermero, soy el coordinador de lo que es la red y formo parte del equipo de la estrategia de cuidado. Y, bueno, como sabéis, periódicamente iniciamos una serie de conferencias online, de webinars, que se llaman ahora, súper modernos. Donde invitamos a profesionales que, bueno, pues destacan por diferentes cuestiones. Y, bueno, como habéis visto en la difusión que hemos estado realizando en los últimos días, pues vamos a hablar de un tema muy interesante que a las enfermeras y a los enfermeros, también, por supuesto, no puede ser de otra manera, también a pacientes familiares y a otros profesionales también les interesa muchísimo, que es el tema de los cuidados y la prevención de infecciones de dispositivos de acceso venoso. Y para ello hoy, pues me acompaña, que está al otro lado de la pantalla, pues nuestra compañera, también enfermera, Margarita. Marga, buenas noches. Hola, buenas noches, Serafín. Buenas noches a todos. Bueno, pues Marga Enríquez de Luna, compañera nuestra, enfermera y de hace poco doctora. Felicidades, Marga. Muchas gracias también, Serafín. Y es responsable de enfermería, de cuidados intensivos en la Agencia Sanitaria Costa del Sol. También es profesora de la Facultad de Ciencias de Salud de la Universidad de Málaga. Y, bueno, también es vocal de la Asociación de Enfermeras de Hospitales de Andalucía, la que lleva bastante tiempo y yo creo que nos conocimos también por ahí, ¿verdad? Exacto, correcto. Por aquellos años nos conocimos. Exactamente. Muy bien, bueno, pues vamos a, como sabéis, cómo funciona este webinar. Primero, Marga tendrá un tiempo donde va a poder compartir del tema del que os comentaba anteriormente, sobre todo vinculado, que no lo he dicho, a una guía que ha salido publicada recientemente por la Estrategia y donde han participado bastantes profesionales y, bueno, una guía fase de este tipo, que ahora también os explicará Marga que esto es de la guía fase. Y después de ese tiempo, que serán como unos 30-35 minutos, podemos plantearle una serie de preguntas a Marga que, como sabéis, podéis utilizar el hashtag Picuida, si estás en Twitter o en Facebook. También podéis poner un comentario en lo que es la red y también podéis enviarnos un email a través de la sección de contacto de Picuida. Antes de que Marga pueda compartir pantalla, en el último webinar tuvimos un pequeño problema técnico, pero yo creo que si hoy tenemos ese problema técnico, yo creo que Marga y yo ya estamos... Lo hemos todo organizado perfectamente para, en el caso de que haya alguna incidencia técnica, podamos volver. Así que nada, pues bienvenidos y bienvenidas y Marga, todo tuyo. Comparto pantalla, ¿no, Serafín? Exactamente. Vale. Puedes ir a compartir pantalla. Marga va compartiendo pantalla. Eso es. Eso es. Muchas gracias, Serafín. Muy buenas a todos los que estáis al otro lado de la pantalla. Bueno, es la tercera entrega de esta guía fase que, como apuntaba a nivel la fuente, directora de Picuida, avanzar en la seguridad del paciente y la mejora de calidad de los cuidados es una prioridad para el sistema sanitario público de Andalucía. Por ello, es importante generar una cultura de traslación del conocimiento, implantar las mejores evidencias disponibles en la práctica clínica, potenciar la investigación para el desarrollo de prácticas seguras y la participación activa de profesionales y ciudadanías. Es por ello que dentro de la línea de cuidados seguros de la Estrategia de Cuidados de Andalucía se ha impulsado el desarrollo de una serie de guías de buenas prácticas, la llamada guía SAFE, para acercar la evidencia a la práctica clínica. Pero bueno, ¿qué son realmente las guías FASE? Pues pretenden ser una guía de fácil manejo, accesible a cualquier profesional sanitario, de cualquier ámbito asistencial, ya sea el ámbito hospitalario, sociosanitario o atención primaria. Y que además contenga información para el usuario y cuidador que tienen que recibir este tipo de cuidados con estos dispositivos. Y por supuesto, que aporte la mejor evidencia disponible hasta ese momento. Sí quería aclarar que aunque se llamen guías, no son las guías de práctica clínica al uso que estamos acostumbrados a consultar, sino que basándonos en las evidencias que hay publicadas, hemos recogido en este documento, podríamos decir entre comillas de bolsillo, un conjunto de recomendaciones de buenas prácticas, pretendiendo fomentar sobre todo la seguridad del paciente, disminuyendo la variabilidad en nuestras prácticas diarias, mejorando las transferencias, tanto intracentros como interniveles, unificando indicadores e incluyendo la participación de pacientes, entre otras cuestiones. ¿Y por qué una guía sobre la prevención de infecciones asociadas a los dispositivos venosos? Bueno, pues porque diariamente, ya sea con un fin diagnóstico o terapéutico, pues estamos en contacto con ellos. Aunque una práctica bastante más habitual en el ámbito hospitalario, también en el domicilio y las instituciones sociosanitarias, pues también están presentes. Según el EPINE, el estudio de prevalencia de las infecciones nosocomiales en España de 2015, puso de manifiesto que más del 70% de los pacientes hospitalizados portaban un catéter venoso periférico, y más del 10% uno de localización central. No obstante, estos dispositivos, al tratarse de un procedimiento invasivo, pues no están exentos de riesgo. Ya por 2001, la US Food and Drug Administration recogía hasta 250 tipos de complicaciones diferentes, principalmente mecánica e infecciosa. Estas complicaciones, sobre todo las infecciosas, pues son causantes de prolongar la estancia hospitalaria, con el consiguiente gasto sanitario, y también incrementa la mortalidad. Dentro de las complicaciones relacionadas con los catéteres centrales, son las bacterias más primarias las más frecuentes, habiéndose producido una disminución considerable en los últimos años en nuestra UCI, en la UCI de España. Tras la implantación, en el 2009, del bundle de medidas derivada del proyecto Basteriemia 0, situándose actualmente la tasa media de Basteriemia en 2,49 por cada 1.000 días de catéter venoso central. Además, según datos recogidos del proyecto FLEBITIS 0, las complicaciones más frecuentes que acontecen, pero en los catéteres periféricos, pues son precisamente las FLEBITIS, arrojando una gran variabilidad en las cifras reportadas, entre el 2 y el 60%. De ahí que, no en vano, pues organizaciones y agencias internacionales, como la HRQ, el National Quality Forum, la Joint Commission o la propia Organización Mundial de la Salud, pues han reunido y continúan reuniendo esfuerzos, en la actualidad, para prevenir estas complicaciones. Por tanto, el objetivo principal que nos planteamos con esta guía, pues es garantizar la seguridad de las personas con dispositivos venosos, en cualquier ámbito de actuación. Y como objetivo secundario, pues nos planteamos reducir la variabilidad de la práctica clínica, promoviendo la adecuación en la inserción, uso y cuidado de los dispositivos venosos, disminuir las complicaciones derivadas de dispositivos venosos y su variabilidad de aparición injustificada, mejorar la calidad de vida de las personas con dispositivos venosos y mejorar la formación e información, tanto al paciente como a la familia, en el manejo de estos dispositivos venosos. Bueno, pero ¿a quién va dirigida realmente la guía? Bueno, pues esta guía pretende ser una herramienta útil para los profesionales sanitarios que tienen en su día a día que trabajar con personas que porten un dispositivo venoso, en cualquier ámbito, como comentaba antes, hospitales, atención primaria o instituciones sociosanitarias. Pero no solo esta guía está dirigida a los profesionales que están a pie de cama del paciente, sino que también está dirigida a políticos y gestores sanitarios que toman decisiones de salud, como puede ser a la hora de elegir un fungible adecuado o como crear y unificar los registros de la historia de salud necesarios para poder comparar datos entre los distintos centros y así poder abrir nuevos campos de investigación con ellos. ¿Y cuál es nuestra población diana? Bueno, pues la población diana a la que va dirigida esta guía son aquellas personas mayores de 14 años, por tanto, quedarían excluidos los pediátricos porque me dice un capítulo aparte, que precisen un dispositivo venoso central o periférico independientemente del ámbito asistencial donde se realice. Quedarían excluidos aquellas personas que requieran cateteres venosos tunelizados tipo HITMAN o reservorio, así como los pacientes que están sometidos a tratamiento de hemodiálisis que, como sabemos, pasan por distintas fases respecto al acceso vascular y, por tanto, merecen capítulo aparte también por su particularidad. Bueno, dada la naturaleza del documento a elaborar, pues consultamos en primer lugar fuentes secundarias de evidencia científica de organismos recopiladores y elaboradores de guías de prácticas clínicas, tanto nacionales como internacionales, pero ya evaluadas. Para ello se consultaron las bases de datos referenciales, Medline, Envase y la Cochrane, para la recopilación, como comentaba, de la guía de prácticas clínicas, así como de las revisiones sistemáticas, desde el año 2011 hasta abril de 2016, tanto en el idioma inglés como en español. ¿Por qué decidimos desde el 2011? Pues, por un lado, porque en este año fue cuando se publicó la última guía de la CDC, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, siendo un referente en el tema de la infección asociado a dispositivos venosos, y por estar la literatura revisada también hasta 2011 en las guías de prácticas clínicas del Sistema Nacional de Salud de Terapia Intravenoso en Adultos. En total, hemos revisado 7 guías de prácticas clínicas y 5 revisiones sistemáticas. Y también hemos tenido en cuenta las recomendaciones de los proyectos Bacteriemia 0 y Flevitis 0, así como la síntesis de evidencia que recoge el UpToDay. Una vez consultada la evidencia al respecto, pues decidimos organizar las recomendaciones sobre dispositivos venosos teniendo en cuenta los 5 momentos del proceso, es decir, formación del profesional, elegir el tipo de catéter y lugar de inserción, la precaución que hay que tener a la hora de canalizar la vía, los cuidados del catéter y qué hacemos a la hora de la retirada del catéter. Bueno, antes de empezar con las recomendaciones en sí, sí quería comentar cómo está distribuida en la guía. Así podéis observar que en la columna de la izquierda algunas recomendaciones van a estar en color azul aquí en la parte de la izquierda y va a corresponder a recomendaciones para catéteres venosos periféricos. Y la rosa van a estar recomendadas para catéteres venosos centrales. Los que están en blanco sirven tanto para una como para otra. En la columna de la derecha van a estar situados los tipos de fuentes de donde hemos sacado las recomendaciones. Guías de práctica clínica, revisiones sistemáticas, Bacteriemia 0, Reviticero, el App Today. Bueno, el primer bloque que recoge la guía está dedicado a la formación del profesional. La evidencia encontrada pone de manifiesto que los profesionales que manejen este tipo de dispositivos deben tener una formación acreditada o al menos deben estar entrenados en este tipo de procedimientos y que se debería evaluar periódicamente el cumplimiento de las recomendaciones. La difusión e implantación de esta guía que estamos viendo pues sería un primer paso para esta recomendación puesto que este documento también contempla una serie de indicadores que evalúa el cumplimiento de las recomendaciones así como el número de profesionales que han recibido o van a recibir esta formación. Bueno, el segundo bloque de recomendaciones hace referencia al momento de elegir el dispositivo y el lugar anatómico de la inserción. Para ello, antes vamos a definir qué es lo que es un acceso venoso o lo que también se denomina dispositivo o catéter venoso que como su nombre indica pues son dispositivos que se insertan en un acceso vascular venoso. Pueden ser dispositivos temporales que es decir que duran horas hasta prolongados permanentes que duran semanas meses o años. En función del objetivo terapéutico que precise el paciente en función de las características del lecho vascular del estado de salud del paciente del tipo de sustancia administrar del tipo de material del catéter del número de luces nos vamos a encontrar diferentes tipos de dispositivos. Su acceso al torrente sanguíneo puede hacerse a través de una vena central o periférica. Así, los tipos de dispositivos que nos vamos a encontrar a grandes rasgos son catéter venoso periférico recomendado sobre todo que se inserten en miembros superiores con una longitud igual o menor de 7 centímetros y medio y se recomienda su uso para tratamientos que requieran una duración de 6 días o menos y de sustancias que no sean ni vesicantes ni hiperombolares. Los catéteres de línea media tienen una longitud entre 8 y 25 centímetros se recomiendan insertar desde las venas del brazo o antebrazo hasta llegar al nivel asilar y se le atribuye una permanencia de 2 a 4 semanas. Los PIS que son los catéteres centrales de inserción periférica se insertan desde las venas del brazo o antebrazo hasta llegar a la vena cava. Su permanencia en función del material del dispositivo oscila entre una semana hasta más de un año. Y el catéter venoso central se inserta en una vena de gran calibre subclavia, yugular, femoral. Una vez descritos los posibles dispositivos que podemos implantar pues vamos a ver qué es lo que nos dice la evidencia a la hora de elegirlo en función de la terapia y la duración de la misma. Bueno, pues la evidencia nos recomienda que es preferible elegir un catéter menos invasivo y con el menor número de luces posible para evitar infecciones y aconseja que la nutrición parenteral vaya por una vía única. Además, cuando se previa una terapia para más de 6 días de duración se recomienda que se haga con un catéter de línea media o un PIC en vez de con un catéter periférico. Utilizar un catéter venoso central o PIC cuando se vayan a administrar sustancias que sean irritantes que tengan una molaridad mayor de 600 miliomoles por litro y o que tengan un pH o bien menor de 5 o bien mayor de 9. Los catéteres periféricos se recomiendan insertar en los miembros superiores preferiblemente en la zona distal evitando la zona de flexión. Si esto no fuera posible pues mejor insertarlo en la fosa anticubital. El tercer bloque de la guía contempla las buenas prácticas relacionadas con la canalización propiamente dicha. Así se recomienda realizar una higiene de mano una antiséptica quirúrgica con solución hidroalcohólica antes de proceder a la inserción de un catéter venoso central. Eso sí si existieran restos de materia orgánica en las manos pues deberemos utilizar agua y jabón antiséptico como recoger las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Además debemos utilizar las máximas precauciones de barrera estéril incluyendo uso de gorro mascarilla bata estéril guantes estériles y un baño quirúrgico de cuerpo entero estéril tanto para la inserción de catéteres venosos centrales como de PIC y si cambiamos también el catéter sobreguía. Usaremos guantes limpios para canalizar una vía periférica previa higiene de mano y usaremos guantes estériles para canalizar catéteres de línea media por supuesto también previa higiene de mano. Seguimos con el bloque de las precauciones de la canalización de la vía pues algo que resulta obvio y que también recoge las recomendaciones pero que se nos puede olvidar por las prisas es que una vez que hemos desinfectado no debemos palpar el punto de punción a no ser que sea realizado con una técnica séptica. Y con respecto al tipo de antiséptico ¿qué es lo que recoge la evidencia? ¿Cuál es el mejor que debemos utilizar el de elección? Bueno, pues lo primero la piel debe estar limpia para su posterior desinfección y preferiblemente deberemos desinfectar con clorexidina alcohólica mayor de 0,5% tanto en la inserción como en la cura del punto de punción cuando cambiemos el apósito. Si hay alguna contraindicación pues se puede utilizar otro tipo de antiséptico como la povidona ayudada o el alcohol de 70 grados siempre dejando secar según la normativa del fabricante. Por ejemplo la povidona ayudada requiere un mínimo de dos minutos antes de poder realizar la técnica. En la inserción de catéteres periféricos la recomendación actual pues no especifica el tipo exacto de antiséptico por lo que se pueden usar o bien clorexidina alcohólica povidona o alcohol de 70 grados. Y una evidencia que cada vez recogen más las guías de práctica clínica es que a la hora de fijar los catéteres venosos centrales no se realice con puntos de sutura para reducir el riesgo de infección sino que utilicemos un apósito que existe en el mercado que son específicos para ello. Para fijar los catéteres periféricos sí recomiendan que utilicemos las tiras adhesivas estériles pero siempre que no cubramos el punto de inserción por ejemplo en forma de corbata. Siguiendo con este bloque de las precauciones en la canalización de la vía pues el uso de ecoguiada en la canalización de las mismas tanto de las centrales como del PIC está cada vez más extendido con el fin de minimizar el número de intentos y de complicaciones. Ahora bien se recomienda que el profesional esté entrenado en dicha técnica. Siguiendo en esta línea también se recomienda que un mismo profesional pues no realice más de dos intentos a la hora de canalizar un catéter venoso central en el mismo acto asistencial. Además la evidencia nos recomienda que cumplimentemos una lista de comprobación que sea estándar durante el proceso de canalización de un catéter venoso central o PIC tipo como la que se recoge en el proyecto Basteriemio Acero que nosotros también la hemos incorporado a la guía al final en uno de los anexos. Si no se cumplen los criterios del listado de comprobación se debe detener el procedimiento. Por supuesto como en otros procedimientos anotar la fecha de inserción en el registro de enfermería así como en una zona próxima al apósito para así tener siempre la certeza de cuándo debemos cambiar el siguiente apósito. Pasamos al cuarto bloque de recomendaciones que sería cuidado del catete y bueno lo primero que vamos a comentar en este bloque es el tema de los apósitos. ¿Cuándo debemos cambiar los apósitos? ¿Cuál es el preferible? ¿Cómo debemos utilizarlo? Bueno vamos a ver qué nos dice la evidencia. Bueno pues se aconseja utilizar preferentemente apósitos transparentes semipermeables estériles que permitan valorar el punto de punción con la mínima manipulación. Pues son los apósitos transparentes semipermeables los que han demostrado mayor eficacia en la disminución de las infecciones permitiendo la visualización del punto de punción en todo momento. Pero claro si se observa en el lugar de inserción una hemorragia de sudado o sudoración excesiva pues deberemos utilizar un apósito de gasa. Con respecto al cambio de apósito nos recomienda la bibliografía cambiar el apósito transparente una vez por semana y el apósito de gasa pues cada dos o tres días o si están visiblemente sucios húmedos o despegados. De nuevo se recomienda realizar higiene de mano antes y después de cada cambio de apósito y cura del punto de inserción así como a la hora de manipular equipos conexiones y válvulas independientemente del uso de guantes. En el cambio de apósitos de vías periféricas utilizaremos guantes limpios y en el catéter venoso central y pic y línea media guantes estériles previo al lavado de manos como siempre. Siguiendo dentro del cuarto bloque los cuidados del catéter vamos a ver ahora que nos dice la evidencia sobre cuando tenemos que cambiar los equipos los sistemas las llaves los conectores bueno pues se aconseja desinfectar los puertos de inyección del catéter con alcohol al 70 o cloricidina alcohólica durante 15 segundos antes de su uso algunos sistemas de infusión sobre todo de las bombas traen este puerto de inyección o los propios tapones de presión positiva además nos recomiendan desinfectar todos los tapones de los viales incluidos los viales de un solo uso el uso múltiple como puede ser la insulina y los envases de suero a conectar en una línea de catéter venoso central con alcohol al 70 por ejemplo una práctica habitual y que no sería correcta pues sería la de insertar el sistema de suero en el vial del mismo encima de la protección o sea sin retirar la protección metálica que tienen algunos de las casas comerciales sin previamente haberlo desinfectado con alcohol no debemos dejar también las llaves sin tapones como muestra la fotografía por ello la evidencia nos recomienda que coloquemos un tapón en todos los accesos cuando nos estén usando y que los tapones básicos se desecharán tras cada desconexión colocando otro estéril es decir no sería una práctica correcta dejar los tapones encima de la mesita de noche del paciente o colgado en el sistema de suero al aire o encima de cualquier otra superficie además reducir al mínimo imprescindible la manipulación de conexiones y se recomienda usar preferentemente conectores y tapones de presión conectores o tapones de presión positiva en los puertos de acceso a las vías venosas en lugar de los tapones básicos siguiendo dentro del cuarto bloque los cuidados del catete pues cada cuánto tiempo debemos cambiar los equipos pues la evidencia dice que debemos cambiar las llaves los conectores de presión positiva y sistemas cada 4 a 7 días para prevenir complicaciones y por supuesto siempre que estén visiblemente sucios o en caso de desconexiones accidentales y además que anotemos la fecha del cambio en un lugar visible del sistema de infusión también para asegurarnos de que lo cambiamos en el tiempo establecido por la biografía además que cambiemos los sistemas utilizados para administrar sangre o derivados o emulsiones lipídicas a las 24 horas del inicio de la infusión como la parentelal y cambiar los sistemas utilizados para administrar infusiones de Propofol cada 6 o 12 horas al cambiar el vial según las recomendaciones del fabricante además deberemos colocar un tapón en todos los accesos cuando no se estén usando y como comentaba antes los tapones básicos se desecharán tras cada desconexión colocando otro estéril seguimos con los cuidados del catéter en el cuarto bloque y bueno nos hacemos la pregunta ¿deberemos poner profilaxia antibiótica antes de insertar un catéter venoso central para minimizar las infecciones? ¿usamos catéteres impregnados de antiséptico o de antibiótico para disminuir las infecciones? bueno pues vamos a ver qué es lo que nos dice la evidencia pues la evidencia nos dice que no se recomienda ni el uso de pomada ni crema antibiótica estópica en el lugar de inserción que deberemos usar catéteres venosos centrales impregnados con cloredecidina surfadiazina de plata o minoclicina rifampicina cuando se prevea que su uso se prolongue más de 5 días pero esta medida se implementará solamente esto si quiero que se quede claro en aquellas unidades asistenciales que con un cumplimiento de la estrategia bacteriemia cero pues no han logrado descender su tasa de infecciones relacionada con catéteres a los estándares recomendados si no no se recomienda tampoco se recomienda administrar profilasia antibiótica de forma perdón profilasia antibiótica de forma sistémica rutinariamente antes de la inserción o durante el uso de un catéter venoso central para evitar la colonización o la bacteriemia siguiendo en el bloque de los cuidados del catéter también nos lleva a una pregunta muy cuestionada que es sobre que hacemos con el sellado de los catéteres le ponemos heparina lo dejamos con suero que es lo que nos dice la evidencia a este respecto pues este punto lamentablemente no está resuelto en la bibliografía consultada no se han encontrado estudios que demuestren una mayor efectividad de uno sobre otro se aconseja el sellado de las vías venosas con suero fisiológico o solución de parina sódica tras finalizar el lavado de las mismas con el fin de disminuir el riesgo de oclusión de nuevo pues nos recomienda que cuando que cuando realicemos cualquier reemplazo o manipulación dejemos constancia en el registro de enfermería y pasamos al quinto y último bloque de recomendaciones que es la retirada del catéter se aconseja retirar o cambiar el catéter lo antes posible y siempre antes de las 24 o 48 horas si la inserción se ha realizado de forma urgente o sin utilizar una técnica estéril si se ha usado una técnica estéril no es necesario recambiar el catéter no cambiar de forma programada ningún catéter venoso se aconseja sustituir los catéteres de línea media cada 28 o 30 días salvo signos clínicos o según guía del fabricante y que no retiremos un catéter venoso central o PIC solo porque aparezca fiebre la retirada del catéter debe realizarse ante la sospecha fundada de un diagnóstico de infección relacionada con el catéter tras descartar otros focos de infección siguiendo con la retirada del catéter pues si un catéter no funciona bien y tenemos la seguridad que no existen signos de infección puede usar el cambio de guía para reemplazarlo si hay evidencia de infección por supuesto no recambiar con guía además quitar lo antes posible cualquier catéter que ya no sea imprescindible enviar la punta del catéter a cultivo cuando se retire por sospecha de infección relacionada con el catéter y de nuevo cumplimentar en registro de enfermería la fecha y el motivo de la retirada del catéter y bueno al final de esta guía pues hemos contemplado un cuadro resumen donde se recogen pues las principales acciones tanto en la inserción como en el mantenimiento del dispositivo así como los cambios cada cuando tiempo se deben cambiar los equipos más que nada por si queréis colocarlos en vuestras unidades y tenerlo siempre a mano para ser usado en cualquier momento de vuestra práctica clínica una vez terminado el bloque de las recomendaciones elaboramos en este documento un apartado sobre la transferencia de la información pero si no disponemos de un registro informatizado común y unificado en la historia de salud digital de Andalucía pues estas transferencias pues serán difíciles de llevar a cabo así tener disponible en la guía la información necesaria que debe contener estos registros desde el propio centro donde se inserta el dispositivo de los cuidados durante el mantenimiento hasta el motivo de la retirada además recomendamos recoger el grado de comprensión del paciente y cuidador sobre el cuidado del dispositivo y por supuesto no debe faltar la transferencia de interniveles a través del informe de continuidad de cuidado del paciente a la alta hospitalaria bien hacia atención primaria residencia o hacia otro hospital donde habrá que incorporar si el paciente porta el dispositivo evidentemente pues la fecha de inserción el tipo de dispositivo eventos durante el procedimiento etcétera con el fin de realizar una correcta transferencia y minimizar en lo posible las complicaciones asociadas y otro apartado que incluye la guía es proporcionar información al paciente y al cuidador desde el propio hospital incluso desde el mismo hospital que incluye cinco sencillas recomendaciones hasta para pacientes ambulatorios donde se recogen pues las limitaciones por ejemplo de las actividades de la vida diaria que podría además visualizar en el anexo correspondiente en el documento además hemos incluido en otro anexo información sobre el autocuidado para aquellos pacientes que porten PIC y estén en domicilio que también podéis verlo al final de la guía en el anexo como comentado y por supuesto esta guía no se podría haber llevado a cabo sin el apoyo del grupo coordinador que impulsaron y facilitaron su realización Ana María Mora Pastora Pérez José Carlos Canca Vicente Santana Maribel Casado María Concepción Barrera y mención especial a nivel la fuente que ha apostado por la creación y divulgación de las buenas prácticas mediante esta guía agradecer por supuesto al grupo de trabajo con el que con el que he tenido el honor de compartir su entusiasmo y expertía a la hora de elaborar este documento también agradecer a las tres sociedades científicas de Andalucía a Senoa a Sané y SAE por haber aceptado participar en la validación externa de esta guía y bueno y si os habéis quedado con ganas de más pues podéis consultar este documento sobre dispositivos venosos en la página del SAS y en Picuida agradecer a los que estáis detrás de la pantalla vuestra atención y vuestro interés por este tema y a ti Serafín por tu gran labor divulgativa por apostar por una práctica basada en evidencia muy bien bueno ya sabéis que en este ratito vamos a tener como unos 10 minutitos para preguntas si no hay problemas técnicos yo tenía que por aquí apuntar a una que yo creo que es muy interesante y es cuánto ha durado este proceso de elaboración de la guía y el trabajo colaborativo que habéis realizado y bueno cuéntanos algo sobre eso Marga bueno pues la guía no la digamos no la encomendaron en el año pasado 2016 creo recordar que era por marzo creo recordar sí me parece y bueno pues nos comentaron el proyecto este que la verdad que nos convenció bastante nos parecía interesante porque si es cierto que en el día a día de la práctica asistencial cuando intentamos consultar algún documento pues a veces es un poco extenso y tienes que ponerte a leer las recomendaciones con a lo mejor no tener suficiente tiempo en ese momento del momento del trabajo me refiero entonces cuando se nos planteó elaborar este tipo de guía fácil asequible segura basada en evidencia pues la verdad nos pareció algo muy interesante si es cierto que teníamos un problema de limitación de tiempo porque si se nos pidió que que no nos eternizáramos en la elaboración de la guía y bueno la verdad que durante la hemos tenido todo el apoyo de Picuida y de lo que comentaba antes de los agradecimientos que decía del grupo coordinador y cuando formamos el grupo de trabajo en sí de la guía pues la verdad que estoy muy satisfecha con ellos porque en todo momento fueron un grupo de profesionales como comentaba antes muy expertos en la materia con total disponibilidad y aguantando como yo decía a lo mejor las presiones que yo les podía a los que los podía someter por el límite de tiempo entonces a lo mejor bueno han sabido aceptar esas presiones y hasta han aguantado en las reuniones que los desayunos lo tengo que decir porque ni siquiera los desayunos los dejaba yo ni tomar café sino que yo me llevo allí frutos secos venga vamos todos frutos secos vamos vamos que tenemos poco tiempo entonces han sabido hasta aguantar ese tipo de cosas a la hora de elaborar la guía entonces la verdad que satisfecha en ese sentido satisfecha por el grupo de trabajo y por haberle visto ya la luz en tan poco tiempo como prometió Nieves Lafuente en su día que esto iba a salir que se iba a empezar a difundir y la verdad que ha sido una realidad sí bueno al hilo de lo que comentaba deciros que que bueno lo estoy también compartiendo por redes tanto esta guía como el resto de guías las de prevención de caídas y también las de prevención de UCS por presión también está disponible en las redes se pueden descargar y la verdad que a nosotros desde la estrategia nos da mucha alegría cuando nos mandan mensajes desde centros no solamente a Andalucía sino también del resto de España incluso de otros países que se han descargado la guía y quizás ahora venga lo complicado no lo de siempre que la guía se ha batido un tiempo récord y a mí también me gustaría supongo que a ti también y ahora nos comentas algo que simplemente nos recomendaciones en la clínica lo antes posible hombre la verdad que el objetivo de esta guía es que unifiquemos sobre todo criterios porque en un mismo centro pues a lo mejor en una unidad con respecto a los dispositivos venosos se utiliza un antiséptico en otra unidad otro o en un centro entonces ese tipo de cosas yo creo que deberíamos intentar unificarla a la medida de lo posible con el tema de la difusión no son no son medidas ni difíciles ni excesivamente costosas lo que recoge la evidencia con lo cual creo que fácilmente se puede poner fácilmente la práctica a la hora de divulgar bueno ya ya se está divulgando como tú comentabas en algunos sitios animo a otros compañeros que la sigan divulgando está colgada en la página del SAI en Picuida con lo cual animo a cualquiera que lo vaya divulgando y que entre todo intentemos para minimizar ese riesgo de infección y para disminuir la variabilidad de la práctica clínica que mejoraríamos seguramente los resultados pues ir haciendo pequeñas cositas por supuesto lo que comentaba durante la presentación necesitamos un registro único de dispositivos venosos informatizados para que sea común para todos los profesionales de Andalucía para así además poder compararnos entre nosotros poder hacer investigaciones al respecto y ver realmente cómo lo estamos haciendo registro muy bien lo ha apuntado ¿no? ya lo ha apuntado aquí en el papelico desde Twitter nos llega una pregunta del proyecto Fleviticero dice ¿qué formato escoger guía o bundling? le dice ¿la unamos para llegar mejor y a más profesionales? ¿cómo? yo creo que se refiere a el formato del que hablábamos un formato diferente que no es el de guía de práctica clínica al uso no sé si quiere hacer alguna cuestión que yo creo que la has comentado ya en la presentación pero si quieres ampliar algo más sobre ese tema ¿se ha cortado? ¿se ha cortado? que con el pacto de medir que de impar el paquete ya ha hecho en otros proyectos como el proyecto Máster y Medias en hemonías o incluso que también está en ello o que se dio y percute después en menos complicaciones en las menos infecciones etcétera ¿cómo es mejor implantarlo? ¿con paquetes de medidas o con guías de este tipo? pues bueno las guías de este tipo estamos recién estrenados ahora mismo llevamos tres guías que están recién hechas que todavía se están difundiendo entonces no sabemos el impacto que va a tener si es cierto que la guía como comentaba recoge una serie de indicadores que aquí en Andalucía desde luego están incluidos en contratos programas para que los profesionales se formen para ir midiendo a lo largo de los años de los poquitos años cómo estas guías van a impactar en la población lo que sea verá que si mejor van de este tipo de guías pues lo tendremos que ir viendo sobre la marcha pero lo importante es que nos pongamos de acuerdo tanto si es en un paquete de medidas como si en guía de este tipo para disminuir la variabilidad en la práctica clínica creo que es fundamental pues yo me gustaría seguir teniendo debate pero ahí ha aparecido la famosa interferencia otra vez otra vez lo siento de verdad no sé no no pero si no esto es una cuestión que tendré que resolver de cara a próximos encuentros y me saben mal si queréis a todas las personas que nos estáis viendo desde casa o en el trabajo si queréis dejar un comentario en lo que es la publicación de la red pues yo se la vamos pasando a Marga y ella se pasa y lo contesta sin problema sin problema para terminar ya me gustaría de nuevo pedir disculpas por estos problemas técnicos sobre todo a ti Marga también porque el tiempo y que me sabe muy mal este tipo de cosas que en este caso yo no he sabido controlar así que mis disculpas discúlpame también a todas las personas que están en casa pero os prometo que vamos a volver a grabar este webinar sin problemas de voz sin problemas de diapositiva y lo subiremos a la red lo editaremos y dejaremos esta parte de preguntas para que puedan también estar presentes y daros las gracias como siempre por estar al otro lado de la pantalla por conectaros a esta hora y por el interés que hemos traído en todas las iniciativas damos las gracias a Marga y la despedimos Marga buenas noches muchas gracias a ti Serafín y muchas gracias a todos los que habéis podido medio escuchar este webinar muy bien como siempre como decía me despido de vosotros y vosotras y creo que vamos a hacer algún webinar si todo va bien a lo largo de este mes no lo puedo asegurar pero sí deciros que de cara al curso que viene vamos a estrenar una nueva forma de hacer este tipo de eventos donde vais a ser vosotros y vosotras las que vais a elegir los contenidos y de qué queréis que hablemos de un webinar a otro iremos publicando una encuesta para que nos digáis aquellos temas que dentro de la red todos los usuarios y usuarias consideráis que os gustaría que tratáramos así que nada ya volveremos avanzando en la red muchas gracias a todos perdonad las molestias y nos vemos pronto un saludo chao adiós perdonad las molestias la red la red la red la red Gracias por ver el video.